hola chicas y chicos bienvenidos a su canal de vicky aprendamos juntas en esta ocasión les traigo un diseño y bueno vamos a estar utilizando estos productos la plaquita que voy a estar utilizando es la de super placa de apipila y bueno voy a estar utilizando estos puntitos que ven acá bueno pues voy a ponerlas por acá voy a estar utilizando una tarjetita normal y esta cosita nueva que estoy utilizando este es un estampador creo que es de fabio nice creo no recuerdo fue un regalo de una amiga de roxana y bueno esta es una tapaderita de un bote de burbujas que encontré en la tienda falla se llama es tienda de de ropa así es que yo le quité esa tapaderita y miren qué coqueta un súper diamante bueno lo primero que aplique es esta de química alemana para crecer endurecer las uñas después en la uña del anillo aplique este esmalte que así se llama y esa es la numeración aplique dos capas bastante generosas otro esmalte nuevo que compré lo encontré en target su precio de 7 49 y lo encontré entre 74 bueno pues es este de acá así se ve y es color menta y así se llama está súper súper bonito si aplique tres capas ok el de borde preti el número 19 el color café el de esta marca handy que es el color menta ok y como brillo para finalizar estoy utilizando ese que me está gustando bastante bastante bueno lo primero que voy a utilizar es el de la marca handy y voy a utilizar estos am como se llama puntitos chiquititos ok espero que los puedan ver ahí y lo voy a aplicar en la uña del anillo así voy a limpiar con el quita pelusa y se presta bastante la tapadera para agarrarse del diamante así y jugar con la estampación bueno voy a limpiar la tarjetita y ahora voy a usar el de borde preti el color café y voy a estar usando los puntitos más grandes aquí está y lo voy a poner encima de los otros chiquititos y bueno así es como quiero que quede el efecto y en las demás uñas estoy aplicando estos puntitos grandes miren lo voy a aplicar aquí y lo mismo vuelvo a hacer pongo el esmalte raspo tomo la imagen ok papá y voy a aplicar en la uña ok y bueno ya procedemos a limpiar con el acetona o lo que ustedes tengan para para limpiar su manicure y que les quede pues bonito el diseño acá lo voy a hacer un poco rápido no me va a quedar tan tan bien cuando me apresuro así es que después de grabar siempre me tomo un poquito más de tiempo para limpiar y otras veces lo confieso no me da tiempo así de limpiar aunque después de grabar tomo las fotos de cómo me quedó el diseño y las subo a las a instagram o a facebook y a veces no me las limpio tan tan bien así es que hoy fue día de confesiones voy a utilizar este y voy a estar aplicando una capa bastante bastante generosa en todas las uñas para proteger y que nos dure bastante el diseño bueno quiero darle la bienvenida a varias de las chicas que se están suscribiendo bienvenidas y a uno que otro chico tal vez pues bienvenidos a este su canal de Vicky Aprendamos Juntas y bueno pues no soy experta chicas en estar haciendo los diseños siempre cometo errores pero pues por eso fue una de las decisiones que hice al buscar el nombre del del canal de algo que me identificara algo que de verdad fuera un nombre que me gustara y y que yo me sintiera identificada con ese nombre así es que por eso es que escogí el nombre pues mi nombre de Vicky aprendamos juntas y pues es ir aprendiendo juntas nuevos diseños nuevas técnicas o técnicas que veo quizás en otros vídeos que si lo hago que aprendo de otros vídeos y pues lo comparto lo hago en mí digo bueno esta técnica si funciona o es muy difícil y bueno pues por eso es que se llama el canal de Vicky Aprendamos Juntas y bueno así es como queda el diseño y disculpen por los ruidos pero Mateito anda aquí conmigo y Mateito es Mateito bueno gracias hasta luego